Así se les habla. Ah, pero fue a una muchachona acá, la saldita cortita, el hijo de... No, si fue a una muchachona, ¿cuándo? Imagínense, le enseño el video a mi señora. Todavía apenas fue a uno, macho. Y la clavada... Y eso que no, todavía no toma, ¿eh? Ya ves, ya las tomas por delante. Oye, oye, este es el último que podemos tocar, ¿eh? No me viene. No, pongan de la venta. Eso no me viene, eso no me viene. Este es uno del 23 al 12, ¿eh? Ya la tomas pura sol. ¡Ay, cuándo le estamos! ¡Ay, cuándo le vamos! No, no, porque no se mueve, no lo vamos a mover. ¿A dónde es el candido? No, ahora se me va a caer. ¡Muévaselo! Te digo que me va a caer. Me va a caer. Y se me va a caer, no se le cae nada. Y dentro como estira clavada. ¡Ah! 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 ¡Ay! Yo creo que ya es chulo para la vida. ¿Cuándo? ¿Qué es la escondida? ¿Cuándo lleva? ¡Ay, ay, ay! Esto ya ha llegado una serie. ¿Cuándo? ¿Ayer no hubiera visto? Bueno, a todos los de ayer ya tienen la... ¡Qué tarde, ayer, pues! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! Bueno, gracias. ¡Bien! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ya, ya, ya! ¡Le cambió la voz! ¡Otra, otra! ¡La mía está buena! ¡Ay, qué madre mía, Rafael! ¡Ya me voy!